Muchas gracias, hasta mañana. Música Tiro frente al espejo, ya me veo tan guapo Te he dicho que soy un poquito más alto Y sé que tu nombre no es Galilea Si guapo, si fea, a mí me da igual Galilea Qué fortuna la mía Me he cuidado contigo Con la chica más dulce de la vida Por vida, vos estás Galilea Qué fortuna la mía Voy a verte de venas Y por fin conocer tu mirada Tu nombre real La marea Me va subiendo por deboros Cuando no me vayas A cosas buenas pasan solo una vez Una vez Vamos a ver Galilea Qué fortuna la mía He quedado contigo Con la chica más dulce de la vida Por día, por día, vos estás Galilea Qué fortuna la mía Voy a verte de venas Voy a verte de venas Voy a verte de venas Hey 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 ¡Ey!